Su clase es el medico manoní Su clase es el medico manoní Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Mi medicina eres tú Siempre te amé, pero callé Nunca pude demostrarte nada No sé por qué no viste tú Algo raro en mi mirada Su clase es el medico manoní Zap, zap, zap Su clase es el medico manoní Zap, zap, zap No resistí, te hablé de amor Y te juro que casi temblaba No sé decir lo que sentí Al decirme que eso no era nada Su clase es el medico manoní Mi medicina eres tú One way Suavecito Mi cosa, zap, mi cosa, zap Mi cosa, zap, mi cosa, zap Mi cosa, zap, mi cosa, zap Guasá, 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 guasá Su clase es el medicamento Ey, güey chido ¿Cuál es tu medicina? Ey, güey chido ¿Qué pasó? Dime, dime Su clase es el medicamento Que grande fue Cuando me sé Que esos labios ya he enamorado ¿Qué puedo yo pedirle a Dios Si tengo tu corazón sano? Su clase es el medicamento Su clase es el medicamento Hoy loco estoy Porque tu amor era lo que yo necesitaba Toda mi luz La irá y haz tú Ya yo no necesito nada Su clase es el medicamento 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 Y contigo Y contigo Me vas Me vas Me vas Su clase es el medicamento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!